Pini por Acción, siempre en acción Por fin de acampada ¡Sí! Después de tantas misiones nos vendrá genial disfrutar un poco Hablando de disfrutar, ¿creéis que juguemos al juego de las películas? ¿Al juego de las películas? ¡Sí! Uno de nosotros recrea mediante gestos y sonidos una película y el resto tiene que adivinarlo Y si alguien desde casa sabe la respuesta, hacedmelo saber dándole al like y suscribiéndoos ¡Yo me apunto! ¡Venga, dale! ¡Suena divertido! ¿Quién empieza? ¡Yo, yo! Tengo una película que seguro que adivináis ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Dos! ¿Animales? ¡No! ¡Hermanas! ¡Dos hermanas! ¿Una zanahoria? No pillo nada ¡Que alguien me ayude! ¡Es Frozen! ¡Frozen! ¡Justo cuando la habías adivinado! ¡Toma ya! Sabía que era esa ¡Team Action! ¡Alguien os necesita! Atentos a la pantalla porque esta misión nos dejará indiferentes ¡Team Action! Soy la abuelita de Alex Hola, galletita mía ¿Abuelita? ¿Qué haces ahí dentro? ¡Hola, señora Marisol! ¡Hola, chicos! ¡Qué mayores estáis! Pero, abuelita ¿Por qué no me has avisado de esto? Tranquilo, Alex Tan solo quiero ver a mi hombrecito en una misión familiar que lleva sin resolverse durante muchos años ¿Una misión familiar? ¿De qué se trata? Veréis Cuenta la leyenda que después de una larga batalla nuestro antecesor Alex II perdió su escudo de oro mientras comía en el buffet libre Es una reliquia familiar de valor incalculable y me gustaría saber si es cierta o no ¡Guau! Se nota que es una leyenda de la familia de Alex ¡Vaya! ¡No sabía esa historia, abuelita! ¡Es muy emocionante! Y hoy es el día perfecto para que la conocieras Mi padre me dio un mapa con la supuesta localización del tesoro ¡A ver, a ver, a ver ¿Dónde lo tengo? ¡Aquí está! ¡Ese mapa parece de Selva Wild! Aunque tendría que verlo mejor ¡A ver, a ver, a ver, a mi abuelita ¡Encontraremos ese escudo de oro! ¡Allá vamos! ¡Fuego creativo! ¡Rayo veloz! ¡Fuerza natural! ¡Vaya inalcanzable! ¡Inaction! ¡Siempre acción! ¡Veamos! ¡Según este mapa el lugar donde se encuentra el escudo de oro está bastante cerca! Yo reconozco ese sitio Está en la parte antigua de la selva ¡Seguidme! ¡No hay tiempo que perder! ¡Chicos! ¡Es aquí! ¡Aquí está... ¡¿La pirámide de Maya?! ¡Will seguro que es aquí! ¡Niños! ¡Otra vez vosotros estar aquí! ¡Vosotros robarme! ¡No! 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 Nosotros no veníamos a tu pirámide, señor Maya! ¿Verdad, chicos? ¿Nosotros? ¡No! Nosotros jamás vendríamos aquí ¿Por qué? ¡Mi pirámide ser fea! ¡No! 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 Dos manzanas de aquí había un bastón de faraón muy valioso y... eh... queríamos encontrarlo ¡Sí! ¡Eso es! ¡Bastón de faraón importante! ¡Pues yo encontrar primero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Vaya trola te has inventado, Alex! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Os he salvado la vida! ¡Ahora vamos a por el escudo de oro de mi familia! ¡Tiene que estar en lo alto de la pirámide! ¡Uf! 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 ¡Las rejas están atascadas! ¡Fuerza natural! ¡Uf! ¡Así se hace, Will! ¡Cuidado con los pinchos, Lily! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hecho! ¡Y ya! ¡Uf! ¡Vamos, Alex! ¡Cruza y descubre si la leyenda de tu familia es real! ¡Alexo II! ¡Allá voy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga! ¡Yo casi está! ¡El escudo de oro! ¡La leyenda de mi familia es cierta! ¡En cuanto se entere mi abuelita ya veréis qué puchero más rico nos hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no encontrar bastón de faraón! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!